La verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Aristóteles. Hola a todos, les saluda Paola Palma. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de aplicar los principios y valores de la ética en los dilemas y problemas que se presentan en la bioética. Antes de comenzar quisiera recordarles el significado de la ética. ¿Qué es la ética? Es aquella que se define como una rama de la filosofía, que estudia los actos humanos y que nos enseña el arte de vivir bien. En pocas palabras es una reflexión sobre la libertad. También se la define como un conjunto de principios y valores, que tienen como un propósito el hacer de la morada humana y del medio social a algo sostenible, autónomo y habitable. Por otro lado, la importancia de los principios de la ética se le denomina como reglas y normas que orientan las acciones del ser humano al hacer bien, como un carácter general. Ahora, ¿qué se entiende de valores? Los dilemas se conocen como un argumento formado de dos preposiciones contrarias disyuntivamente, con tal artificio que, negada o convencida, cualquiera de las dos queda demostrado. Lo que intenta probar como es la duda. Este tiene tres clases de tipos de dilemas, que son el dilema hipotético, real y abierto o de solución. En sí, la bioética se constituye en una necesidad social y moral, frente a la concepción de la vida, la acción médica y la vida humana. Bueno, entendido esto, notaremos la importancia en la bioética, tanto en el ámbito social y profesional. Por ejemplo, los problemas de la bioética son dilemas que se encuentran posibilidades de tomar uno u otro camino hacia la solución, como es el acto médico. Con el consentimiento informado, es decir, haciendo bien su práctica médica, evidenciamos que utiliza los principios y valores, y que son aplicados de una forma respetuosa. En pocas palabras, es ahí donde importa aprender el tema tratado, y el cual implica reconocer caminos moralmente justificables, en conflicto hacia la resolución. Espero les haya gustado mi video. Muchas gracias.